No, pues la verdad, pues, como por ejemplo mis familiares, tengo una prima y unos sobrinos que vienen huyendo de la pandilla de El Salvador y pues les está brindando apoyo la institución de Comar, les da el beneficio de sacarlos de acá para poder hacer su proceso afuera, en la opción afuera de inmigración y les da el apoyo de vivienda y comida afuera. Los haitianos les están dando el beneficio de que vienen nomás, tienen el proceso de dos, tres días y les dan su permiso y luego ya les dan pase libre para cualquiera de las fronteras de Estados Unidos. Ellos no pueden regresar a todo su país. Igual nosotros también no podemos regresar porque a veces ahí tenemos el problema, la situación de las pandillas y regresamos para allá, nos quieren reclutar o también nos quieren matar y por eso no podemos regresar. Pero igual acá no les importa y no deportan, no deportan al país. ¿Siempre?